Muy buenas a todos loquillos Aquí estamos chicos en Roblox Estamos en, eh, como era Zombie Attack, o en Zombie Attack Chicos, reventar el botón de like, vale Ya habéis visto que había directito hace poquito Así que seguir reventando el botón de like Que si veo que esto vuelve A llegar a más de Dos mil y pico likes Directito que se viene Otra vez, eh, no hay problema Por hacer directitos, ya lo sabéis Podemos hacerlos, te ayudo Cristalera Sí, es que estaba cambiando de arma porque esta no me Convence y claro, me he parado un poco Este, este rifle es tremendo Hola ¿Qué? Ah, sí, estamos con Cristal Ah, vale, iba a decir saludar O sea, es mal educada Ya, 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 o sea Se me ha ido a mí un poco La pincita Vale, 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 compañeros Chicos, pues chicos Ya sabéis, llegan muchos likes que hacemos Directitos ahí todos guapos, hacemos ahí Minijuegos, distintas modalidades, distintos Minijuegos, vale Y recordad que también por Twitch Estoy haciendo streaming Pues cada noche ya prácticamente Me lo he tomado ya de forma Definitivamente más seria Y Eh, eso Le vamos a dar a muerte A full Y vamos a hacer, chicos Eh, el boss está ahí Esto, el boss está ahí Loool Ah, le han puesto nuevo Lo de boss en la cabeza ¿Te has dado cuenta? O sea, cuando Aparece detrás de una pared Bueno, por eso ya estaba Cuando está detrás de la pared pone boss Para que sepa dónde está Vale, vale, vale Un momento, no puede salir un boss y salir zombies chiquititos, ¿vale? A la vez, o sea, es un poco... No, Eli, también es la mascota de alguien No, ¿seguro? ¿Cuál? Vale, recuerda que si salta, hay que saltar, ¿eh? Porque hace la onda expansiva esa Me voy a poner a la misma altura que está él en el mismo suelo Oye, yo estamos dándole muy rápido, ¿eh? ¿La verdad que sí? Yo creo que no saben ya por qué venir, ¿vale? Le estoy dando la cabeza un montón Y yo... Mírame, es el mini zombie Sí Es de un suscriptor Ah, vale, vale, vale Pues chicos, lo he dicho por Twitch a tope, ¿vale? Lo que hacemos en Twitch es mucho Dragon Ball Final Stand, ¿vale? Sobre todo porque... ¡Uy, no he saltado! Me he empanado Me tampoco Vale, chicos, hacemos esto, ¿vale? Porque como es levear y requiere de un tiempo Pues en streaming tranquilamente lo hacemos Y tan rico Y luego streaming también de otros juegos, ¿vale? El otro día, por ejemplo, estuvimos con Jesús haciendo un Rocket League guapísimo Haciendo nuestras apuestas, ganando locas, etcétera Y también... Uf, como así me aniquila Y también, chicos, pues otro tipo de juegos que haremos streaming, ¿vale? De momento veo que os gusta mucho el tema de las modalidades estas de Roblox de Final Stand Y es lo que estamos haciendo más por Twitch Pero bueno, ir para allí Ah, y os recuerdo, chicos, que os añado a mi grupo de Discord a los que se suscriban en Twitch ¿Vale, chicos? Y en YouTube cuando haga directo, si alguno se hace un patrocinio de estos Lo que pasa es que ahí debería de... No sé cómo hacerlo realmente para pasarla ahí Pero por eso mismo en principio es quien se suscriba en... Quien se suscriba en Twitch, ¿vale? También hay que suscribirse en YouTube, obviamente, ¿vale? Pero en YouTube es gratis suscribirse En Twitch no Y considero que si se gastan 5 dólares en una suscripción en Twitch Pues tiene que tener algún tipo de recompensa Me gusta más esta cámara, ¿vale? Para este juego Así en primera persona Típica cámara de... De juegos de shooter Que por cierto que es lo que digo, chicos Que para juegos de shooter es lo que sí que digo yo Que vale que el ordenador No es que sea mejor Sino que va mejor en cuanto a teclado y ratón, ¿vale? Que la gente se dice Yo soy de Play, yo soy de PC PC solo para shooter A ver, depende Por ejemplo, ahora al ordenador le puedes poner Un mando Yo tengo, por ejemplo, un mando de la Xbox One Le conectas el mando al PC Y puedes jugar perfectamente Como si fuera Xbox Como si fuera... Incluso hay cosas que puedes poner Mando de Play en PC, ¿vale? Es decir El PC ya está por encima técnicamente Informáticamente, tecnológicamente Está todo muy por encima Que las consolas Y poniéndole un mandito Y es que ya no hay excusa ninguna Con un pedazo de mando Cuidado que este explotaba Este era el explosivo ¡Oh! ¡Adiós! ¡Que me explote delante! Se me ha metido uno en la cara Sin querer Le he dado en toda la cabeza Y me lo he cargado, tío Vale, por ahí a veces sale alguno No, pero aquí salen un montón Vale, estamos acabando con todo Bueno, no le he dado ni una a este, ¿sabes? Perfecto Perfecto O en toda la cabeza que le he dado ¡Eh! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! Perfecto, perfecto ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Jos Antonio! ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Pamos a quedar! ¡Pobre! ¡Chiquillo! Tío, este tiene... No, para, este está bugueado, ¿no? Pues no sé, pero sí Es que mira, al mismo lado No cambien el ratón Mira, mira Le da a loquita Le da a loquita Parece loquita La mujer de loquito De locazo De locacito, locacita Uy, locacito con mujer ya No, no, no Dejadlo, dejadlo No, no, quita, quita, quita No quiero, no quiero Ay, locacito ¡Me he vivido toda la vida! Locacito ahí Siendo padre ¡Ja, ja! Qué pedazo padre que sería No sabe ni ser hijo O a ser padre No sabe ser hijo, ¿no? Ser hijo sí que sabe Dar jaleo Y molestar Ser un mal hijo Bueno, a ver No es malo tampoco, pobrecito Un rebelde sin causa Sí, eso de sin causa es correcto La causa es que le gusta Y se acabó Sí, 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 sí Le gusta la marcha Él quiere marcha, marcha A ver Tit, tit, tit Me hacen gracia los que se quedan En plan con el brazo estirado Y medio de rodillas Como rogando no morir Me encanta, de verdad A ver, chicos En la shop ¿Qué nos podemos coger? ¿Qué me ha cogeado este? Por 2K ¡Ostras, chicos! Hay que llegar a 2K 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 Porque podemos tener una Super guay Te informo de una cosa Como el zombie de hielo Te toque Te congela un poco, eh Claro, chiquilla Me ha congelado Claro que si te toca Te congela Para eso es de hielo Es como el de fuego Te quemará El explosivo Te hace saltar por los aires ¿Y en la arena qué hará? Chicos, chicos, chicos 2K A lo mejor te ralentiza En vez de congelarte Te ralentizará Chicos Tenemos esta para coger ¡Purchase! Own it Vale, own it Hay que pasar de ronda Para equiparla Sí Quedan 14 La bola aquí a la derecha 12 Vale Chicos, si tendrán un arma automática Que hacer clic, 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 clic Con esto así Un poco palo, ¿vale? O sea, esto es un rifle Va muy bien Quita mucha vida Pero es muy lento Por este me van a dar bastantes monedas ¿No? Un pereza en mí ¡Queda uno! Ya está A verla, ¿cuál es? Esta ¿Qué haces? Oh ¡Toma! Ya lo puedo dejar apretado ¡Hala! ¿Con hacer clic ya está? Ya está, claro Las rafaguitas Y pa, 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 pa Yo también, mira Ya, pero bueno, a ver Vamos a ver Que sea algo aquí Que mejor que la otra Uy, ahora puedo quedarme así todo el día ¡No, no, 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 no Y ya está, ¿sabes? Claro, no hay que estar ahí Que la, que la, que la, que la Todo el rato Eh, me ha parecido haber ahí un zombi No sé que se lo hayan cargado rápido Pero, hola Eh, no, no, se hace Es peligro, presión ¡Cinco! ¡Y estoy sola! Vale, vale, vale Vale, hay dos compañeros Vale, vale, chicos Vamos a tope Tengo 164 dólares No tengo prácticamente nada Porque me lo acabo de gastar En esta preciosidad Al menos mal Que es supercafe O sea Supercoffee Creo que se llamaba, ¿no? Si no me equivoco ¿Súper qué? Coffee Pues no sé Supercafe ¿Pero es que me lo había dicho Que se decía como café? No, supercafe Supercafe ¡Ay, no me acuerdo! No te aclaras, eh Se está volviendo loco Me está volviendo loco a mí, chaval A ver, aclárate Chiquilla No me acuerdo Pero sé que me lo dijo Pero, pero gracias Porque me has salvado Me has ayudado un montón Claro Es que el café te salva a ti, ¿no? Si es que me envió hasta un Un video por Por Twitter Explicándomelo Y ahora mismo no me acuerdo ¿Por qué soy tan de memoria corta veces? Por cierto, ¿qué level eres? El 17 Yo estoy ya En el 20, creo Ya, pero es que tú me adelantas siempre Sí, no sé Y eso que no juego a este juego Fuera de cámara ni nada, eh Ni yo Pero bueno Yo tengo serias dudas Pueden salir zombies por otro lado Quedan 42 Vale, 42 que no es que estén en el mapa Sino que tienen que salir La línea, la línea, la línea, la línea La línea Pues no Pues no salen por aquí Oye, yo quiero que salgan Que salgan Que salgan Que salgan Vale, vale, voy para allá Voy para allá Voy para allá Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Aquí tiene spawn Madre mía Cuando le estamos liando Supuestamente lo tienen En tres puntos Aquí, aquí Detrás tuya Te he salvado En la vida Diez veces más Pero mira, este no se escapa ¿Pero qué se cree? Se escapa Míralo Ahora por allí hay un montón Mira Ay, pero te pones en medio Y no puedo darles Tú no sirves para un juego de estos, eh Siempre te pones en medio Recibirías un montón De tus propios aliados O los aliados recibirían un montón Por no poder Defenderse al estar tú en medio Siempre Hombre, no es mi culpa ¿Sabes? Yo no te estoy mirando a ti Te estoy mirando Lo que estoy haciendo yo Ya, pero siempre tienes que ver, eh Un poco de cuidado En la vida Yo te salvaré ¡Kate! ¡Uy! SuperKate un poco más Y... Bueno, yo la llamo Como pone en el nombre Pone Kate Kate Pues Kate se va a quedar ¡Hala, vamos para allá! Pa, 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 pa Toma Oye, compañero Me ha salido justo detrás Eh, cuidado, cuidado, colorado ¿Ves el explosivo que hace? Pues explotar Claro El de la arena Te ralentizará El de hielo Te congelará Estoy por... Cuando tengo mucha vida Por el... Que me deje tocar uno de arena A ver si me hace algo No sé, pero caerle cuesta Este corre Este es el de velocidad Eh... No me ha quedado Hay otro de arena ahí, eh A ver No, no hace nada Uy, que se me pega Es un tauchy Hombre, algo te hará No sé, no me ha hecho nada De momento Eh, wey Si un chill boss Dos Creo que faltan dos rondas Para que salga el boss ¿No? Exactamente A la siguiente Cuando nos carguemos a 60 Ya sale el boss A la siguiente ya sale el boss ¿No? Diría que sí Con el ronda Cero Pues si sale el boss Me espero Le damos al boss ¡Eh! Justo detrás mía Chiquillo Pues no lo sé Voy a poner locazo A ver si puedo Lo... Ah, se quita ¡Ca... ¡Uuuh! Los zombies Los zombies Vienen aquí Querían ser suscriptores Claro Pero no tiene suficiente Ay Si, si Te puedes avecinar rápido Para que imagino No tengan problemas De en cuanto a memoria RAM Y no haya... La Perfecto Vale Te dan X dólares Por según que tipo de zombies Hombre, claro Los más difíciles Hay algunos que Seguida los cargas Y otros que descargan Un poquito más 25 de experiencia Los normales Y 5 dólares Waysclare Queda uno, eh Queda uno Leche ¡Uh! Vale Ronda cero Ahora sí que la siguiente es ¡Hola! Un demonio tanque Sí, si hay vampiros También y de todo Sí ¿Querés que con él? No lo he visto nunca Compañero Quiero ir a por aquel El de alas Yo lo vi el otro día En tu vídeo El vampiro 38 dólares Aquí hay uno de arena El de arena cuesta mucho, eh Madre mía El de arena, chaval 34 dólares también Y un montón de experiencia ¡Uy, uy, uy! Detrás mía Esto tenemos que ir de dos en dos Y cubrirnos unos a otros, eh Es Por ejemplo En este pasillo Yo miro para un lado Tú para otro Y así siempre Nos defenderemos bien El Ice Zombie El Ice Zombie Es el que más da 40 dólares, creo Vale, vengo por aquí Vengo por aquí Mira el fantasma Mira el fantasma Ostras, el Ghost Cómo le cuesta bajar ¡Hola, el Ángel! Sí, sí, sí El Ángel Para un montón ¡Toma! 100 y pico 20 dólares Este ahí Porque le ha dado menos peces El Ghost Da al Ghost Da al Ghost Vamos a flipar Toma No tanto Porque le quedaba todavía No, según las veces Que le estás bien Pues al Ángel Está pillando De lo lindo Y en la cabeza 86 dólares El Ángel ¡Eh! El tanque, el tanque, el tanque Boss incoming Boss incoming, chicos Boss incoming Detrás Este dispara Cuidado Porque te habrá cargado mal No me ve cara Crystal le salgo sin cara ¿Sabes? Es muy gracioso ¿Pero por qué se va? Porque se va Y que va a perder ¡Cobarde! Ha dicho Yo soy el boss Que huye Pues se ha girado ¿Eh? ¡Ah! Ahora que se gira Ahí, ¿eh? ¡Oye, oye! Que me ha enganchado Eso de slime Se está costando muchísimo Tengo el dedo ahí Mira que solamente es apretar Pero de mantener la presión Cuando lo hace abajo No hace falta ni saltar Creo, ¿eh? Llegame loco, pero... ¡Oh! ¡Cómo tengo la mano, chaval! Tengo ya el dedo ahí De la tensión Luego juego al Fighter Z O sea, al Fighter Z Perdón Al... Al Dragon Ball Final Stand Oh, ahí sí que me ha dado, ¿eh? Y estoy clicando medio año Y... No de esto Uy, que me pilla ¡Venga, venga! Que le queda poquísima vida Venga, terminamos el boss, chicos Y a tope ¡Ole! ¡Ay! ¡Qué tanto desvallado! ¡Qué tanto desvallado! Pues chicos Ponte conmigo ¡Oh! Ponte conmigo así Ahí está Lo vamos a dejar, chicos, por aquí Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Bye, bye! ¡Adiós!